El alcalde de Los Aquiles, se ha señalado opiniones encontradas, incluso sobre lo que ha pasado con una de las trabajadoras. ¿Cuál es la verdad? ¿Qué es lo que buscan de dibujar la imagen del Lucho Piconte? ¿Cómo está Buenos Días? Bueno, desde el primer día, desde el que nosotros iniciamos como gestión, han estado buscando este tipo de situaciones, ¿no? De traer abajo la imagen del alcalde, de traer abajo la gestión, y lamentablemente en esta oportunidad se les ha pasado la mano. Bueno, tratar de utilizar a una persona que ha fallecido para traer abajo una gestión o traer abajo la imagen de una persona, eso me parece indecente, inhumano y hasta asqueroso. ¿Ha habido, digamos, alguna persona interesada en generar ello, toda vez que la trabajadora que ya falleció había estado delicada de salud? Todo indica que sí, ¿no? Todo indica que sí. Ha habido por ahí algunos excandidatos que han estado presentes en el momento de esta situación. Tengo entendido ahora ya, por informaciones de los mismos trabajadores, de que desde las 4 de la mañana que falleció la señora, se han estado movilizando, excandidatos, ex movimientos que han participado en las elecciones, para hacer toda una suerte de culpabilidad, ¿no? Cosa que no es así, porque nosotros como municipio, como alcalde y como gestión, nos sentimos tranquilos con la ayuda o la manera que hemos podido ayudar a esta señora. Alcalde, ¿y por qué esta contracampaña contra Lucho Piconte? ¿Por qué ahora estos 6 meses de gestión? No sé cuál será el temor, ¿no? No sé cuál será el temor, nosotros sabemos perfectamente que la ley dicta que no hay reelección. No sé cuál será el temor, no sé cuál será el trasfondo de esto, pero yo quiero decirle pues una cosa a estos amigos, si se les puede llamar políticos, que se ocupen de otras cosas, que se ocupen en el momento de que si es que ellos detectan un robo, si ellos detectan alguna irregularidad, que la denuncie. ¿Para qué tanto laberinto? Los laberintos no conducen a nada. Las denuncias son las que se hacen efectivas y terminan con una autoridad pues o juzgada o presa. Tal vez pensaron que usted es insensible al conocer que existen trabajadores delicados de salud. Están tratando de hacer esa imagen, ¿no? Están tratando de hacer esa imagen. Cuando nosotros hemos tenido o tenemos en la municipalidad tres casos, en este caso solamente dos, porque lamentablemente uno ya ha tenido un desenlace fatal, ¿no? Pero sin embargo nosotros venimos desde el primer día de gestión generando esta ayuda social a los trabajadores, dándole los beneficios que nunca los tuvieron, como por ejemplo el caso de vacaciones, que nos diga alguien de ellos si alguna vez gozaron de vacaciones con la gestión anterior, ¿no? Alcalde, pero también se viene señalando el tema de incremento de personal. ¿Es el que le dejó el exalcalde o usted ha aumentado personal teniendo en cuenta que no hay presupuesto? No, necesariamente nosotros nos han dejado un gran número de personal, pero lamentablemente pues no hay el conocimiento dentro de ellos para ejecutar las acciones que se necesitan dentro de la municipalidad. ¿No reúnen las condiciones? No reúnen las condiciones, los requisitos necesarios como para poder hacer las funciones que se hacen dentro de una municipalidad. Entonces nosotros nos vemos prácticamente atados de pies y manos ante esta situación y es por ello que se han dado la contratación de algunas personas que laboran ahora en la municipalidad. ¿No es como si dice que hay un promedio de 200 personas que hayan ingresado con su gestión? No, eso es totalmente falso. El mayor grupo o el mayor grupo que ocupa la municipalidad dentro de lo que nosotros hemos llegado es un número de 30 que están en un programa de parques y jardines que demora 6 meses y termina en 6 meses, que ha sido presupuestado desde el primer momento que hemos llegado, porque ustedes conocen los aquijes y han conocido la situación de basura y la condición que estaban los parques y las vías públicas y era necesario pues limpiarla, no dejarla así, ¿no? Porque a estos señores no se les puede que han sido nombrados para que formen cargos, ocupen cargos, no se les puede sacar a limpiar. ¿Pero ustedes pueden convocar a un concurso de evaluación tal vez? Efectivamente, nosotros, ojalá que esto no se tome tampoco como una revancha, como un tipo de revanchismo frente a lo que ha sucedido, sino de que... Pero frente a una burocracia... Nosotros lo que tenemos que ver ahora es preocupados, número uno, por el recorte de cano y sobre cano. Preocupados, número dos, por el recorte de Foncomún, que es plata directa para el pago de trabajadores. Por lo tanto, ahora vamos a tener que hacer las evaluaciones correspondientes, verificar el número de faltas, el número de injustificaciones que hayan tenido los trabajadores, para poder hacer recorte personal, que lo van a hacer todas las municipalidades. Todas las municipalidades y todos los alcaldes están preocupados por eso. Incluso habrá incumplimiento de obras también. Porque se nos ha recortado más del 50%. Estamos hablando de solamente la mitad vamos a recibir de lo que se proyectaba o que los municipios proyectamos a recibir. ¿Mucho me contesta preparado para esta contracampaña? Bueno, no preparado porque estos golpes tan bajos nadie los espera, creo yo, ¿no? Creo que yo, que nadie espera este tipo de golpes tan bajos, pero de todas maneras, nosotros en este tipo de acusaciones tan graves, pues vamos a tener que hacer frente. Feliz día del padre.